Compra las mejores monedas de FC24 en MMOXP Primero selecciona la cantidad de monedas que quieras Elige el método de pago Y coloca el código DER para tener un 5% de descuento Link en la descripción Autochecking Un nuevo vídeo de EAFC24 Y oh, entrando en pantalla Estamos aquí porque vengo a traeros El nuevo SBC de Luis Muriel de Momentos Ha salido un SBC de Muriel de Momentos Que la verdad tiene muy buena pinta Es muy barato, está prácticamente regalado Así que vamos a analizarlo A ver si es tan tan bueno como parece Así que bueno, antes de empezar a deciros también Que si te suscribes al canal con la campanita activada En tu próximo sobre te va a tocar Neymar del evento de Versus Si no te suscribes no te va a tocar nada Y aparte eres francés Así que bueno, dicho esto, vamos con el nuevo SBC de Luis Muriel Lo primero obviamente tenemos que ir a SBCs Y tenemos que ir a la sección de futbolistas Lo tenemos por aquí Y bueno, pues si vamos hacia la derecha Un poquito más Tenemos aquí a Luis Muriel Gana Luis Muriel de Momentos de futbolista Y celebra su último gol de la victoria Contra el Milan en la temporada 23-24 Si no me equivoco es el golazo ese que metió de tacón Muriel Ahí como de espaldas de tacón cruzándola Fue un golazo, la verdad, buscarlo si queréis Y bueno, tenemos dos semanas para hacerlo Momentos Muriel intransferible Luis Muriel Esta sería su carta Que como digo tiene muy buena pinta Tiene incluso un playstyle plus Y no es cara, ¿vale? Que es lo más importante obviamente En un SBC, ¿vale? Así que bueno, Luis Muriel que tiene 32 años 1,79m en altura Alto en ataque normal en defensa Tiene 4 en skills y 4 en pierna mala Hubiera molado 5 en skills o en pierna mala Pero bueno, no está mal Es diestro Tipo aceleración mostly explosive En playstyle tiene con calidad Ejecuta los tiros de calidad más rápido Con un mayor efecto y una precisión mejorada Pase incisivo Los pases al hueco son más precisos Los pases con efecto muestran un efecto mayor Y los pases de precisión llegan más rápido Aquí los recibe En físico tiene el playstyle de tribela ¿Vale? El de exterior Para tiros y pase con exterior Así que muy top Y en control de balón Tiene el de la carrera con el R1 Regate veloz Y el playstyle plus de flare ¿Vale? De clase Los pases y tiros con clase Se hacen con una precisión mayor Y se ven animaciones con clase Cuando la situación lo pida Así que carta muy interesante de Muriel Sale de delantero centro Aunque también se puede cambiar A segundo a delantero Juegan el Bergamo Calcio Que es Bueno Equipo de la serie A ¿Vale? El Bergamo Calcio No me acuerdo cuál es El Lazio creo La Atalanta ¿Vale? Es la Atalanta ¿Vale? El Donde juega Muriel Serie A Como digo Fácil de linkear Liga italiana Una de las 5 grandes ligas Aparte es colombiano Así que fácil también de linkear Por nacionalidad Y bueno Tiene 91 en ritmo Con 90 aceleración Y 91 en velocidad 87 en tiro Con 88 finishing 95 penales 84 en pase Con 88 pase corto 89 efecto 89 en regate Con 90 agilidad 90 equilibrio 91 regates 87 con postura 80 en cabezazo Y 77 en físico Con 89 saltos 85 resistencia ¿Vale? ¿Mejor posición para usarlo? Pues de delantero centro De extremo izquierdo De extremo derecho De media punta De MCO Todas las posiciones de ataque Va a funcionar bien ¿Vale? Mejor estilo de química Para ponerle Pues yo le pondría Cazador O halcón ¿Vale? Ya depende de donde Lo queráis usar ¿Vale? Bueno pues vamos a ver Lo que nos piden Y a ver si es tan interesante Como parece este SBC ¿Vale? Bueno como veis Nos piden un jugador De la serie A Y valoración 84 No piden más Una valoración 84 Que entiendo que todos Podéis hacerla con el club ¿Vale? Valoración 84 Es bastante sencillo Realmente ¿Vale? No No le veo ningún problema A una valoración 84 Y creo que no le va a suponer Un problema a nadie Hacerse un SBC 84 De valoración Así que es un SBC Que os recomiendo Aparte valoración 84 Ya sabéis 9 jugadores de 84 Y 2 de 83 Como digo Creo que es un SBC Que todo el mundo Puede permitirse Y que Luis Muriel Es bastante baratito Puede ser una carta Muy divertida de usar Y muy buena carta en game Así que yo os recomiendo Que lo hagáis Como veis Yo lo acabo de completar Y voy a hacérmelo Porque es una carta Que puede ser divertida Y puede servirnos En algún momento ¿Vale? Así que vamos a hacer la miniatura Con Luis Muriel SBC completado Así que gente Ponedme en los comentarios Si vosotros lo vais a hacer Como veis Yo ya me lo he hecho Lo probaré Y os diré que tal Pero bueno Quería hacérmelo Porque como digo Es un SBC baratito Y un SBC que bueno Para tu plantilla de serie A O por si alguna vez Para un objetivo Necesitas juegos de la serie O lo que sea Pues es una carta Que te va a funcionar Bastante bien ¿Vale? Así que bueno Ponedme en los comentarios Si lo vais a hacer o no Dejad vuestros super Y suscribiros Y nos vemos En la próxima Adiós